Nos duele mucho que hayan estas desgracias y mandarles un abrazo a los familiares, de los jóvenes, de las víctimas y también nuestra solidaridad con el gobierno de Estados Unidos, porque son momentos muy tristes, muy difíciles. Y nosotros lo mismo, entonces, padecemos aquí. Hasta ahora, de manera directa, nacidos allá, digo acá, no se sabe, pero de que son, de origen mexicano, la mayoría, no hay duda, es que toda esa región de Texas pertenecía a México. Baste ver los apellidos, son hijos o nietos mexicanos y nos duele mucho, lo lamentamos, son desgracias que se lamentan mucho.